Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos a comentar un vídeo de Joan Planas, porque me ha dedicado a mí un vídeo en su canal principal, bueno en su canal, y bueno, se ha puesto a hablar de mí, pero no ha dado una, es que no ha dado una al pobre. Y encima pues ha mostrado, pues sí, ha mostrado cómo es. Vamos a hacer una comparativa entre, a ver, yo no le echo en cara que hable de mí, evidentemente, pero vamos a hacer una comparativa en cómo yo hable de él y cómo habla él de mí. Esto es maravilloso. Y también, pues, cómo interpreto yo unas cosas, cómo interpretar las otras. Madre mía. Vamos a poner el vídeo en cuestión. Aquí está Joan Planas y vamos a ver qué ha pasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que disfrutando del día. Yo no, yo no. ¿Este? Bueno, básicamente, yo le hice un vídeo, ¿no? Comenté un vídeo suyo, antiguo de hace 12 años, y él, básicamente, bueno, no os explico aún de qué va el vídeo, muchos lo habréis visto, bueno, algunos lo habréis visto, pero espero para que veáis su versión y luego explico de qué iba realmente mi vídeo, porque no lo ha entendido. Es el youtuber que me puso en jaque en 2020 con este vídeo, que parece que al inicio de la pandemia se quedó encerrado en una casa que no había baño, porque parece que no ha ido al baño desde entonces. Joan Planas es así, ¿vale? O sea, los argumentos que os vais a encontrar en todo el vídeo no pasan de aquí, de verdad. O sea, ya lo hice una vez por Twitter, que estuvo insultándome mucho tiempo muchos tuits. No le fue bien, no le salió nada bien, o sea, todo el mundo dijo, ¿pero qué haces? Y va y lo repite en su propio canal principal, a la vista de todo el mundo, o sea, es que no sé, yo alucino con esto. Pero bueno, es brutal que diga que desde el principio de la pandemia no he salido de mi casa cuando vivo en otra casa. O sea, ¿veis el corcho por aquí? ¿Veis la estantería que ya se doblaba? Es muy gracioso que no estoy en la misma casa, Joan. O sea, ¿cómo no voy a haber salido de casa? Pero bueno, o sea, hasta en sus insultos se equivoca. Este youtuber que parece que tiene dos garrapatas en el bigote. Dos dinosaurios, Joan. Eran dos dinosaurios. O sea, las garrapatas, o sea, no, no, eso no. ¿Cómo va a ser así una garrapata? Por favor. ¡Teleando! Comentando vídeos. Y este señor, bueno, este joven que vemos aquí, es Joan Planas hace 12 años. ¡Qué cabrón! De hace 12 años. El que lo envió. Es de los primeros que hizo. Y es divertidísimo. O sea, es... No, no, no es de los primeros. Ojo, ojo aquí, ojo aquí. 12 años. El que lo envió. Aquí digo, es de los primeros vídeos que tiene. Los primeros que hizo. Y es divertidísimo. O sea, es... No, no, no es de los primeros. Ni de coña. Pero, da igual. Se lo inventan. ¿Para qué decir la verdad? Mi primer vídeo fue un documental, pero... Joan. Esto ya empieza a ser grave. O sea, yo... Quizá... No sé. Quizá haya algo ahí que falla. O sea, de los primeros, no significa el primero. O sea, no es de los primeros. El primero fue un documental. Ya, vale. El primero no es lo mismo que los primeros. Si tú ordenas en tu canal de YouTube, en vídeos más antiguos, este sale de los primeros. Está ahí. No hace falta... O sea, con un clic de scroll que hagas ya te sale. Es de los primeros. O sea, ¿qué crees que significa de los primeros? El primero, no. El primero es uno. Los primeros, pues... Bueno, yo qué sé. Si tienes 550, pues... Al primer vistazo, de qué hagas ordenando detrás adelante, pues ya, esos son... Esto encaja mucho con el vídeo aquel que expliqué de... Joan Blanas no entiende las cosas. O sea, ve un texto y se confunde siempre. Siempre, pues, hace... No sé. Ve un texto, en su cabeza es diferente y es espectacular, y habla sobre lo que ha entendido que nunca se relaciona con la realidad. Es brutal. No. Es que este marco... Yo entiendo que no veía otro más porque este marca mucho. Este marca mucho. Muy cutre. Es muy cutre. Muy cutre. Y me hace mogollón de gracia, de verdad. Evidentemente, pues... Muy cutre. La verdad es que viéndolo así, a su lado, parece que yo hasta soy más elegante que él. Aquí parece una cosa que es... Yo estoy criticando y le estoy llamando cutre a su vídeo de hace 12 años, y ahora él me está llamando cutre en la actualidad, pero es que yo no estaba llamando... O sea, vais a ver la diferencia, el matiz enormérrimo que hay aquí, ¿vale? También te lo tengo que decir, pero... Bueno, vamos a ver. Él se ofende muchísimo y me llama cutre. Porque lo mío era colla. O sea, lo mío era parodia. Lo suyo no. Es que él es así. Joder, qué duro. O sea, para mí fue muy duro ver este vídeo y verlo a él. De verdad, es mi peor momento de 2020, verlo a este hombre. Así, que parece que tiene dos dinosaurios peleando. Ahora lo ha dicho bien, ahora sí que ha dicho dos dinosaurios. Antes... O sea... En su bigote. Los vídeos de mi canal del principio son más cutres que estos. ¿Vale? Joan. A ver si aprendo un poco la lección. En el que yo estoy hablando del pasado y del presente. Y estoy hablando de que todo el mundo en el pasado hacía las cosas cutres. Él no. Él se ofende muchísimo, se ofende muy fuerte. Y... ¡Oh, Dios mío! ¡Pues tú más! Vale. De verdad. ¿Más? ¿Más? Por favor. Sí, sí, sí. Más, más, más. ¡Por no quiero verlos! Dios, que me iban a ingresar. Hay que comentarlo con sentido del humor, no haciendo sangre. Incluso digo que simplemente es sentido del humor, es simplemente pasar el rato viendo estas cosas. Y punto, es que se ofendió muchísimo. El tío que está criticando a los demás, le hace una entrevista y habla de que a estos youtubers no se les puede criticar. Cuando, si hablas de él, te insulta. Es brutal, es espectacular. Porque, bueno, es de hace 12 años de cuando Joan Planas era progre. Claro. Voy a comentar un vídeo de cuando Joan Planas... O sea, el Joan Planas de la actualidad no es responsable. Claro. Encima digo que él ni siquiera es responsable, que no estoy hablando del Joan Planas de la actualidad. Pero él... Es que cualquier mención... Es que fijaos, porque aún hay más. O sea, todavía ha metido más la pata de lo que parece. Esta atrocidad que hizo en su momento. Vamos a comentar esto. Él me conoce. Cuando yo tenía 12 años, íbamos juntos al cole. Lo has explicado tú. O sea, que votabas a Zapatero. O sea, tú explicaste que eras del PSOE, bueno, de izquierdas, progre y demás. O sea, son cosas tuyas mismas. Que votabas al PSOE. Lo que aprende uno... Y aquí... Es un extracto de mi vídeo. Para que veáis la diferencia entre los insultos de Joan Planas y lo que yo realmente estaba diciendo en ese vídeo. Haciendo pico y pala, ¿eh? Lo que aprende uno. O sea... Madre mía. Mucha gente dice, no, yo no quiero hacer... O sea, me gustaría hacer vídeos, me gustaría hacer tal. Pero es que no sé. Yo no sé hacerlo. No sé grabar. No sé expresarme. No sé tal. No sé hablar en público. Y a la vista está que si veis cualquier vídeo mío del principio y cualquier vídeo de ahora hay un cambio brutal. Y si veis esto y veis Joan Planas ahora, es un cambio brutal. Estos vídeos... Yo los míos tampoco los he eliminado. Yo lo... Es que esto es ridículo. Pero es que mis vídeos de principio también son ridículos. Pero me gusta ver el cambio. Y me gusta pues animar a las personas y que vean el origen, que es horrible. Y luego pues el... Que no soy un genio ahora, ¿vale? Pero hay un cambio brutal. Entonces, bueno, es una manera de animar, ¿no? A la gente. Que vean algo horrible. Y vean un progreso. Y vean un cambio brutal. Para que las personas se animen y que digan, bueno, no sé, pero voy a hacerlo mal muchas veces. Hay gente que lo está haciendo mal. Hay gente que se anima pese a no saber hacerlo. Y voy a hacerlo yo mal muchas veces hasta que aprenda. Eso es una buena mentalidad. ¡Guau! Vale, Joan. Siento si te he ofendido. Siento si te has sentado súper mal que te dijese que has mejorado estos 12 años. Que dijese que hace 12 años hacía las cosas peor que ahora. O sea, que diga, ¿qué buen trabajo haces ahora comparado con cómo lo hacías? Lo siento mucho. Lo sigues haciendo igual. No has aprendido nada en 12 años. No sé. O sea, si te ofende que te diga que has aprendido... Vale, pues no has aprendido nada. Yo lo que estaba diciendo es... Estaba hablando de tu mejoría. De lo que has mejorado tú. No estaba haciendo mala sangre. No estaba criticando absolutamente nada. Estaba haciendo algo de buen rollo. Digo explícitamente que no hay que hacer sangre. Vale, pues Joan. Pues tú ganas. De acuerdo. No has aprendido nada. O sea, te has pasado 12 años tirados a la basura. Que no te has servido para nada. De acuerdo. Pues la perra para ti. Vale. Es que no tengo ningún problema en reconocer que no aprendes nada. Ni mejoras. Ni progresas. Ni prosperas. Ni avanzas. Vale. Pues no avanzas. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Está igual. 12 años tirados a la basura. Vale. ¿Quieres convencerme de eso? Vale. 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 Es que no sé. No entiendo por qué se ofende tanto. Porque le digan que ha mejorado. Esto es como con el padre de Caro. El padre de la chica secuestrada por la madre. Que se fue a Kirguistán. Y este padre. Que había hecho una entrevista con Joan Planas. Le dijo. Oye. Eres muy buen comunicador. Pero te metes en demasiadas recías personales. O sea. Eso es algo que... Está bien. ¿No? Eres buen comunicador. Pues él se ofendió muchísimo. Y al padre de una hija secuestrada. Bueno. Dijo que la entrevista a la basura. Que no la publicaría. Empezó a hacer boicot. A animar a la gente que no donase. A insinuar que se gastaba el dinero en seis uñoras con caricias. A decir Joan Planas. A mí la vida me va muy bien. A ti ya veo que no. Que igual tiene razón la madre. Cuando hay una sentencia de... Bueno. Hay sentencias judiciales. Hay un orden de busca y captura de la Interpol a la madre. Pues con todo eso él se metía con el padre de la niña secuestrada. Poniéndose por supuesto del lado de la feminista como siempre. Que siempre se pone del lado de Niare. De Leire. Y toda la feminista. Eso es impresionante. Bueno. Pues eso. Por decir que es buen comunicador. Pero que no se metan tantas cosas personales. Pues es que no le sienta bien. O sea. No le sienta bien que hablen bien de él. Es que yo estaba hablando bien de ti. No sé si te has dado cuenta. Como no interpretas bien las cosas. Pues igual no te has dado cuenta que estaba hablando bien de ti. Que era un vídeo de buen rollo. Pero bueno. No sé. Vale. Tienes razón. No has aprendido 12 años. 12 años sin aprender nada. ¿Te enorgulleces de estar 12 años sin aprender nada? No sé. No saber hacerlo. Y voy a hacerlo yo mal. Bueno. Esto ya lo hemos visto. La mentalidad. ¡Guau! ¡Guau! Todo el ruido ahí. Madre mía. Se acaba de quitar la comida de la semana pasada. No tiene. Es que no tiene más argumentos. Simplemente insulta con esto. No sé exactamente qué hizo. Pero... El cambio climático ha afectado al planeta. La cosa está muy fea. ¿Cómo sobreactúa? Por Dios. ¡No me digas! Sobreactúa muchísimo. ¡No me digas! ¡Se me había dado cuenta! ¿Cómo ha cambiado el tío? ¿Cómo ha cambiado el tío? Si es que precisamente está hablando bien de él. ¡Cambiado! ¡Muy complicado! Eh... Ah, bueno. Ahora creo que va a su explicación. Yo diría. Yo diría. Que era expresamente. ¡Creo! ¿No? Eh... Sí. Eh... Pero es que para hacerlo expresamente también hay que hacerlo bien, Joan. O sea, no todo que... O sea, hacer... En cine, actuar mal a propósito. Porque estás interpretando a una persona que actúa mal. También se tiene que saber hacer. O sea, sobreactuar y hacerlo así fingido y tal. También hay que saberlo hacer. O sea, esta sobreactuación que has hecho tú al principio de llorar, hacer drama... Sí, es a propósito. Pero... ¿Tú crees que está igual de bien hecha que lo que hacías hace 12 años? ¿Crees que no has mejorado nada? ¿De verdad tampoco autoestima tienes como para no haber mejorado 12 años? Yo consideraba que sí, ¿no? Que la actuación esta que has hecho al principio estaba mejor sobreactuada que la anterior, ¿no? La de hace 12 años. Pero bueno, si tú dices que no, pues es que no. Ahora, en serio. ¿Su público tiene 5 años mentales o es que él es así? No sabe argumentar. Simplemente insulta. Y ahora, ¿quién diría que 12 años después saldría un youtuber que parece que no se ha duchado en años, diría? Es que no le daba más. Y lo de afeitarse, bueno, eso para él debe... Es como, ¿sabes la película del 2001 Odisea en el espacio? Que ven un monolito. ¡Ay, mira, mira! ¿Qué es esto? Pues él ve una afectadora, ve una manera de afeitar y es igual. Joan, tienes mucha más barba que yo. Es ridículo esto. O sea... ¿Por qué? Tienes mucha más barba que yo. ¿No te das cuenta? ¿No te has dado cuenta que tienes más barba que yo? No digo ahora ya. Que este vídeo lo has publicado cuando yo ya estaba afeitado. Muy gracioso, ¿no? O sea... Bastante metida de pata. Que yo esté afeitado y tú hayas hecho un vídeo de que no te me afeito. Brutal. Pero tienes mucha más barba que yo. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? Debe hacer lo mismo. Es que es lamentable esto. Pues eso. Eso es lo que yo... Lo que yo hacía en YouTube en esos tiempos, ¿no? El Joan Progre. Que decía... Que decías tú. Que lo has contado tú públicamente. Que votabas a Zapatero. Las garrapatas en el bigote, ¿no? En fin. Ya le... No sé. Estoy... En Navidad estoy por regalarle un jabón o algo y una máquina de afeitar. No tiene argumentos. El vídeo entero ha sido sin argumentos. Trece minutos creo que ha durado. Y no ha usado nada. Es que no ha aportado nada. No dice nada relevante. Exacto. A ver si consigue arreglarse por qué tela. Si veis también las idioteces que llevan a decir a los youtubers que me tienen rabia, envidia y a saber qué más. Luego aquí dice que esto son las chorradas y tal que decimos los que tenemos. Vamos a empezar. Pero es que aquí hay muchas cosas mal. Esto ha sido de buen rollo. Ya lo he dicho claramente. Que era para enseñar tu progreso. Lo mucho que has mejorado. Tú dices que no. Pues es que no. Rabia, ¿de qué? Simplemente no queremos que nos insultes. Un capricho que tenemos. ¿Y envidia de qué, Joan? ¿Envidia? ¿Qué envidiamos exactamente? Es que no sé. Dice mucho que tenemos envidia. Pero no sé muy bien de qué. ¿De hacer vídeos así? ¿Tan maravillosos? Brutal. Es que no tiene sentido alguno esto. Oye, no sé. Pero él en su mundo cree que le envidiamos. O algo. No sé. No sé. Y. No sé. Es que tú has criticado muchas veces. Que no hablamos de nosotros. Que uno coge al otro y lo critica. ¿Qué tal? Entre youtubers. Es que ningún youtuber de más de 100.000 seguidores. Se critica al otro. O no sé qué. Si lo hago contigo y lloras. Y te pones a insultar. Y tal. Y no argumentas absolutamente nada. Cuando esto era de buen rollo. De hecho. Tengo. Aquí una noticia. Un anuncio que hago. Tengo un cortometraje. Que hizo. Ojo. Infoblogger. Infoblogger. Estudiaba cine también. Y tengo un cortometraje. Que hizo. Infoblogger. Lo malo es que él no sale. Simplemente lo dirigió. Creo que lo escribió. No sé exactamente qué partes hizo. Pero no sale. Y eso es una lástima. O sea. Si hubiese. Bueno. Lo llego a tener. Que sale él. Lo hubiese comentado. Evidentemente lo hubiese comentado. Es que estamos tontos. Lo más probable es que lo comente. Porque mola. O sea. Está gracioso. De ver. Entonces. Venido a mi Twitch. Porque. No sé. O sea. Es divertido comentar estas cosas. Y estoy seguro. Estoy muy seguro. Que Infoblogger. Le parecerá gracioso. Se reirá. No va a tener. Es que no me va a insultar. Infoblogger lo que me va a hacer. Es insultarme. ¿Por qué? Pues porque seguramente entenderá. De qué va el vídeo. Y. No sé. No. Pues yo qué sé. Tiene autoestima. Quizá. Y. Y. Tolera. Que digan. Hay que ver. Cómo mejora este hombre. Tiene una autoestima suficiente. Para. Que le puedan decir. Has mejorado. Y no se ofenda. De verdad. Me ha dejado fascinado este vídeo. Él cree que. Él debe creer. Que ha hecho un muy buen trabajo. De. Uf. Que. 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 Como lo he expuesto. Lo que dice él. No. De. Ya he demostrado que. Javi Oliveira es un progre. Ya he demostrado que un tío blanco hetero es un progre. Pues supongo que dirá. Con este vídeo. Ya he demostrado que habría. No sé qué. Que nunca. Menciona. Libertad de lo que surja. ¿No? En mi canal. Como. Como que no me quiere dar promo. ¿Qué promo va a darme? Si. Esto lo han visto. 7000 personas. 8000. No sé. Pero está muy empeñado. En no mencionarme nunca. No sé qué miedo le debo dar. No sé. Muy gracioso. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Simplemente decir que. Joan no ha entendido. Lo más mínimo del vídeo. Opina sin saber. Como de costumbre. Y. Bueno. Sus opiniones son insultos. Envido mucho. Esa técnica. De hacer vídeos. Sí Joan. Ojalá. Ojalá. Hicese los vídeos tan bien como tú. Tan currados. Y. Ojalá me viese tanta gente como a ti. Yo qué sé. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Ahora se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer cuando os ha visto un vídeo. Que es darle me gusta. Compartir y suscribirse. Venir a Twitch. Donde estamos aquí. Bien a gustico. Viendo un montón de cosas. Y dale. Que está abajo en la descripción. En los comentarios fijados. Nos vemos. 很有 un montón de cosas. Ojalá.